Buenos días, tardes o noches, según cuando veas este vídeo. Vamos a resolver una ecuación de segundo grado, pero la tengo ordenada. Es decir, no hay que hacer más que utilizar la fórmula de la ecuación de segundo grado. Si yo tengo ordenada la ecuación, es decir, un valor por x cuadrado, otro número por x, otro número igualado a 0, que es nuestro caso, basta con aplicar la fórmula. Tenemos que tener claro cuánto vale cada uno de los términos, pues en nuestro caso, el 4 va a ser el valor de la a, el 8 va a ser el valor de la b, y el más 3 va a ser el valor de la c. Pues sustituyendo en la fórmula estos tres valores, obtendremos las dos soluciones de la ecuación de segundo grado. Al ser de segundo grado, pues tenemos el más y el menos que nos darán las dos soluciones de la ecuación. Comenzamos. Dice aquí que tengo que escribir la x igual a una raya de fracción y cambiar de signo a la letra b. Pues si b vale más 8, aquí escribiré menos 8. Después, más menos. A continuación tengo que elevar b al cuadrado. Más 8 por más 8 da 64. Y a continuación multiplicar a por c y por menos 4. Fijaos que tengo a por c aquí, 4 por 3 es 12. Si lo multiplico por menos 4 da menos 48. Cuidado con esta cuenta, que es la más complicada por los signos. Y en el denominador el doble de a. Doble de a que es 4, pues será 8. Ese es el doble de a. A partir de aquí, operar. Como los doctores. Vamos a ver. 64 menos 48 da 16. Y la raíz cuadrada de 16, sabéis que es 4. No he tocado nada del resto con sus signos. Solo he hecho lo de dentro de la raíz. La operación. Y después la raíz cuadrada. Una vez que llegamos aquí, conseguimos las dos soluciones de la ecuación. En primer caso se llamará x sub 1. Y en el segundo x sub 2. La primera la obtendremos sumando, es decir, menos 8 más 4 dividido para 8. Y la segunda con el signo menos. Menos 8 menos 4 dividido para 8. Operamos aquí. Menos 8 más 4 da menos 4 dividido entre 8. Si simplificamos obtenemos el resultado irreducible. Menos 1 medio. O sea, sería la primera solución. Y en x sub 2 hacemos la resta que me da menos 12 octavos. Y si dividimos toda la fracción numerador y denominador entre 4, tenemos la irreducible, que es menos 3 medios. Pues estas dos son las soluciones de mi ecuación de segundo grado. x sub 1 igual a menos 1 medio. Y x sub 2 igual a menos 3 medios. Un saludo.